Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Michi, soy de Brasil y hoy vamos a ver qué tanto saben los mexicanos del mundo o entonces qué tan inteligentes son los mexicanos, aunque yo no estoy de acuerdo con el término inteligentes para este vídeo, les explico en un rap. Señoras y señores humanos de esta humanidad humana, miren que me encuentro un... Yo veo una bandera de Brasil, ¿eh? Increíble lugar y es que el choucero, por su aniversario número 2, se vino a nada más y a nada menos... El choucero, me gustó, me gustó. ...que a Cancún, que queda exactamente en Quintana Roo, que Quintana Roo queda exactamente en México. Y pues en este segmento de Mela Plicas, vamos a ver... Yo ya voy a empezar diciendo que yo no reconozco muchas de las banderas aquí, ¿eh? Yo veo Brasil, veo Colombia, veo Venezuela, México, obvio, veo Panamá, creo, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú... Yo creo que son todas latinas, pero no reconozco muchas. ¡Ay! ¿Ustedes sí conocen a todas? No, yo no conozco algunas. ¡Qué feo! Tengo que aprender más de las banderas de Latinoamérica. ¿Por qué tanto se saben las banderas de Latinoamérica los mexicanos? A ver, qué respuestas interesantes pues recibimos en este programa. Así que, chiquis, acompáñenme aquí en el choucero desde Cancún. Loco, ¿cómo te llamas? A vivir, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo suave, loco? ¿De qué parte de México sos? De Cancún. ¿Soy aquí, de Cancún? De Cancún. Me llega, loco. Estamos haciendo una serie de preguntas acá y quiero ver cuántas banderas de Latinoamérica identificas. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Bueno, pues, vamos a ver, ¿de qué país es esta bandera? De Argentina, ¿no? ¡Eso! ¡No! ¡Me llega, me llega! ¡Dale, siguiente! ¿Esta? Sí, no sé. ¿No es seguro? Sí, no sé. Seguro. ¿Nada, nada? Nada, nada. ¿Te imaginas algo? Yo diría Puerto Rico o República Dominicana porque son las dos que tienen eso. ¡Creo! No estoy segura. ¡Ay, qué horror! Pues nada, la verdad, nada. Nada, ok, vamos a ver. ¿Esta bandera dónde es? No sé, Honduras. ¿Es eso, es Honduras? ¡Ay, qué horror! Yo tengo que estudiar las banderas de Latinoamérica, qué feo. ¡Velos! ¿No sabes de dónde es esta bandera? ¿Cuál es esta bandera? ¿Sabes en qué continente queda Honduras? ¡Es Centroamérica! ¡Nada! ¿No sabes en qué continente queda Honduras? ¿Latinoamericano, no? Es latinoamericano, pues. ¡Vámonos, me llega, me llega, me llega! ¡Vámonos! ¿Esta bandera, de dónde es? ¡No! ¡Tampoco, no! ¡Nada! ¡Nada! Bueno, ¿qué país de Centroamérica conoces? Cancún. Cancún no está en Centroamérica, y no es un país. Bueno, mi país, Mérida. Mérida no es un país. ¡Ay, qué bruto pongalicero! ¿Y ya? En portugués, bueno, en Brasil, el Chavo del Ocho es súper famoso. Yo dije que no es famoso que en México. Y el pongalicero en portugués es... ¡Dá ver para él! Y es una cosa que la gente de mi edad siempre dice, siempre, siempre. ¡Dá ver para él! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Dónde queda Panamá? ¿Panamá? ¿Quién sabe? ¿No sabes? No sé. ¿Sabes? ¿Me puedes decir dos palabras en idioma panameño? Yo tampoco. O sea, Panamá habla español y inglés, ¿no? Seguro hay idiomas indígenas que yo no conozco. Pero... No, no te... Dale, pues buena onda, loco. Buena onda, me llega, me llega. Saludad al chaucero, pues. Saludos. Saludos a todos los de Cancún, Quintana Roo. ¡A huevo! Saludos para toda la humanidad de Honduras. Saludos para Honduras. ¡A huevo! La número uno de... Yo creo que este chico que está haciendo el video es de Honduras. ¿Qué país es esta bandera? Es Argentina. ¿Todos conocen la bandera de Argentina? ¡A huevo! Me llega la actitud, la actitud. ¿De qué país es la segunda bandera? O me parece que Costa Rica. ¿Estás seguro? No, pero para mí que sí. ¡Tira la pinta! Sí, se parece. Bueno, el segundo es Cuba. ¡Ah, Cuba! Yo estaba 100% equivocada. Perdón, perdón a todos mis amigos cubanos. Yo voy a aprender. ¿Cuántos saben ustedes de las banderas de Latinoamérica? Entonces, yo les voy a seleccionar ciertas banderas y quiero que ustedes me las digan. ¿Listos? Sí. ¿Lista? Sí. Me llega. Pues vamos a ver. ¿De dónde es esta bandera? No. ¿Cuál? Honduras. Me llega. No, no. No, no. No, no. La actitud. Vaya, siguiente. Va para usted. ¿De dónde es esta bandera? Chile. Va a salir para salir. Es Chile. Es que no estoy segura. ¿Panamá? ¿Panamá? ¿Estás segura? No. ¿Y vos loco? Chile. Chile, güey. La actitud, la actitud. Chica, es bueno. Otra, otra. ¿De dónde es esta bandera? Si te gustan las reacciones a México, si te está gustando este video, deja una manita arriba, un me gusta, porque eso me ayuda muchísimo con mi trabajo aquí en YouTube. Y ahora sí, seguimos. Pero, no. ¿Nada? No. ¿Y usted? ¿Pero? Pero, México. No, ahí me te mané, es crack, vos. Ajá. Vos, vos, crack, vos, crack. Va, te la voy a poner un poco más complicada. ¿De qué país es esta bandera? Esta. Híjole, no sé si sea de pública dominicana. Negativo. ¿Cuba? Tampoco. No sé cuál sea. Dame tres palabras en hondureño, vaya. Ah, eso sí, no sé. ¿No sabes hablar hondureño? No. ¿Vos sabes hablar hondureño? ¿Nada? Nada, nada. ¿Nada? Bueno, jergas de Honduras yo no conozco tan bien. Nada. ¿Y si un hondureño te habla, qué le dirías? Bueno, a contestar en español, pues. Hablo en español. Pues, no sé. Intentaría ahí entenderle. ¡Hablo en español! Éxito. Hablaro que un hondureño es esclavo. Créeme, lo sé por experiencia. Bueno, saludos a los del Chavucero y saludos hasta el hermoso país de Honduras, pues. Saludos. ¿Ares de Honduras? ¡A huevo! ¿Cuál es su nombre? Jim Carrey, la máscara. ¡A huevo! ¡Ah, Jim Carrey! Perfecto. Bueno, vamos a ver qué tanto sabe Jim Carrey de las banderas de Latinoamérica. ¡Brasil! ¡Ajá! ¡Argentina! ¡Ajá! ¡Came... 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 ¡Came, come, ja! ¡Camerún! ¡Camerún! ¡No! ¡A huevo! ¿En serio? ¡No! ¡Es... ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La segunda bandera es de Bolivia, ¿no? ¡A huevo! ¡No, es confirmado, compañera! ¡A otra! ¡Ah! Y aparte son solo banderas de Latinoamérica y yo como que... ¡Ay, es Camero! ¡Ay, muy tanteja! ¡No! ¡Obvio que no es! Y obvio que no es otro ejemplo que es de Estados Unidos que... ¡Obvio! ¡Sí, sí, sí! ¡Buen médico! 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 ¡No, no sabes, loco! ¡No! ¡Este... Paraguay! ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡A huevo! ¡Ese es Paraguay! ¡Tenés toda la razón! ¿Cuál? ¡Inglaterra! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Inglaterra! ¡¿Qué es Latinoamérica?! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Ese es otra! Bueno, ya que te las sabes todas de... Quiero que me digas tres palabras en hondureño No, 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 no sé casi Es broma, ya entendí, o sea... Ya entendí, tres años después Pero yo pensé que quería algo así como que idiomas originarios de pueblos nativos Pero no, quieres saber si la gente sabe que esos países hablan español ¿No sabes hablar hondureño? No ¿Espigiado? Sí, poquito de espigiado ¡A huevo! No, no me imagino Pero bueno, me llegan los cinco, loco Saludos Saludos al programa El Chaucero desde Honduras ¡A Dios! Saludos desde Cancún ¡A huevo! Gracias, loco ¿Dónde son? De aquí ¡A huevo! ¿Tu nombre? Trinidad ¿Cuál? Trinidad ¿Trinidad, el tuyo? Eduardo Entonces, yo les voy a decir un país y ustedes me dicen qué bandera es ¿Están listos? No Ok, quiero que me digas dónde está la bandera de Brasil Ok Esa, muy bien, muy bien Ok, dame la bandera de Venezuela Venezuela, ya, ok ¿Dónde está? Venezuela Equivocado, señor ¡A huevo! Dame la bandera de Honduras ¿Dónde está la bandera de Honduras? La de Cruz Azul, cabrón No sé, creo que es esa ¿Esa es la bandera de Honduras? ¡Uy, que sí! ¿Seguro? Creo que sí Vos, para vos, ¿cuál es la bandera de Honduras? ¿Esta? ¿Esa es la bandera de Honduras? Entre esta y esta Entre Uruguay y Argentina O esta O esta O cualquier O la del Cruz Azul Bueno, pues, bueno, vamos a ver Quiero que me señalen la bandera de Costa Rica Ay, la de Costa Rica yo no sé Yo quizás sea esta de aquí Ah, ustedes no ven mi cosita Yo creo que es la última Bueno, ustedes van a ver La que tiene dos estrellas así ¿Qué dice el público allá? Ese es Chile, compañero Saludos para el choucero hasta Honduras Saludos para el choucero hasta Honduras Hola, adiós y hasta luego Este más amargado Y así es tu novio este más Sí, yo soy bien amargado Ok, vos sos el amargado de la relación Algo así Entonces vos sos el feliz No, me parecen mucho felices Los dos ¿Qué onda, man? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo suave, todo suave ¿De qué país son ustedes? Colombia Saludos para Colombia Todo suave Que vos pues, marica Como es que está la cuestión ¿Vos también de Colombia? Sí, de Colombia ¿Y cuándo están aquí en Cancún? ¿Cómo es? Desde el viernes 24 Ok, bueno Hoy tengo un juego bastante interesante para ustedes Y esto se llama Identifica las banderas de los países Entonces, yo te voy a dar nombre de países Y ustedes me van a decir de qué país Ustedes me enseñan la bandera del país que yo les digo, ¿ok? Ok Pero antes tengo que mencionar algo Miren el color del agua detrás de ellos Es imposible No Mira esto Mira este océano Mira este mar Cómo me extraña México, ¿eh? Yo viví un tiempito en Playa del Carmen Trabajé ahí en el centro comercial Creo que eran las Américas En el ataquear No sé Ni si existe Pero, ay El color del agua De esta región de México Es De la opuesta El Caribe Todo, yo creo Pero no conozco en otros países Pero Ay, me extraño Ok ¿Listo? Listo, pues vaya Primer bandera Quiero que me digan ¿Dónde está La de Cuba? La de Cuba Es la segunda Aprendemos ¿Están seguros, loco? La de Cuba Esta ¿Esa? No Señores No, no, no Ok Le voy a dar otra oportunidad ¿Dónde está la bandera De República Dominicana? A ver Yo creo que es esta ¿Y vos? No sé la verdad Nada No, no No sabes nada De Centroamérica No sabes nada De Centroamérica ¿República Dominicana Queda en Centroamérica? No sé No, República Dominicana Es una isla, ¿no? La última La bandera de Honduras ¿Cuál es? La de Honduras No sé Esta Esa Esa es la de Cuba ¿Cómo está? ¿Cómo es tu nombre? Nelly Nelly ¿Y el tuyo, loco? Salvador Sí, señor Sí, señor ¿Y tu nombre? Tania Tania ¿Ustedes son de aquí? Los chiquen en teléfono ¿Mexicanos de México? Sí ¿No? ¿Dónde somos? Bueno, somos de la Ciudad de México Ok, entonces ¿No sos mexicano de México? Sí, sí Ah, ok No, se lo preguntaba ¿De la Ciudad de México? ¿Y vos de dónde sos? Igual, de la Ciudad ¿De la Ciudad de México? Bueno, barre con la que barre aquí Ok, primera bandera Que le voy a señalar Y quiero que me digan ¿Cómo se llama este país? Brasil ¿Cuál? Brasil Muy bien, muy bien Pero es que es una bandera Muy indiferente, ¿no? Es verde O sea Verde todo La única otra bandera Que tiene verde Yo creo que es una de México Y es distinto Son así Los colores Lentes de Lady Gaga Vamos, pues Siguiente bandera Es ¿Cómo se llama este país? No Yo tengo mucha curiosidad Por la tercera bandera, ¿eh? La que está al lado de Cuba Yo ni idea de qué país es este No, no sé Imagínate O sea, yo sé que lo has visto En películas O novelas, etcétera Vaya La respuesta La respuesta Para ella ¿Cuál? Venezuela Ah, güey ¿Por qué le decís como No, no? O sea Estés segura Lo que dice Bueno Siguiente ¿Cómo se llama Este país? Este Este Acérquense Querida camarada Este país Camero No sé Camero Camero No, no, no No le hagas caso ¿Cómo se llama? Lo dijiste, ¿no? El Salvador No No, no sé Nada Tiene frontera con Chiché Ajá Vaya, es cierto Ah, no No sé Es un país que tiene frontera con su país En Guatemala Honduras Honduras no hace frontera con México No No Bitch Obelice Puede ser Obelice Honduras tiene frontera con México No mames Quiero que me den el nombre De este país ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Panamá Panamá Sí, no es Panamá No No, pues no No ¿Cómo se llama? No sé ¿No sabes cómo se llama? ¿De qué bandera le pertenece a este país? No ¿Y vos? No ¿Nada? Nada Es Esta másica Bueno Es Honduras ¿En qué continente queda Honduras? ¿Qué? ¿En qué continente queda Honduras? No sé, perdón No, no No saben ¿En qué continente? No sé No sé Dame tres palabras en hondureño Yo sé ¿Vos puedes hablar hondureño? No O sea, si un hondureño viene, se te acerca y te habla ¿Qué le... No sé Es normal, ¿no? Hablar normal ¿Qué idioma habla un hondureño? Pues español, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Es que quieres ir de mío? Es que hagas No, dale buena onda Bueno, chiquis Muchas gracias por ser parte del video Ay, no Pero ahora quiero saber todas las banderas Todas Todas Tengo que saber Vamos a descubrir juntos Vamos Vamos a hacer eso Primero Vamos a elegir una escena Que tengan todas las banderas aquí Y ahora vamos a buscar las banderas Encontré Argentina Estábamos en el correcto Bolivia también Brasil también Chile también Colombia también Esa es Ecuador Ecuador Yo me había olvidado Que la bandera de Ecuador Es como la de Colombia con el escudo No Ahora voy a intentar no olvidarme Paraguay Ok Perú Si estábamos en el correcto Uruguay también Y Venezuela también O sea, de estas Me faltaba Ecuador Y Paraguay Ah, la que yo quería saber Que es muy diferente De Belice Entonces la otra de Bocanala A su sentido El Salvador Honduras Nicaragua Ah, mira Es como el Volcan Yo creo que sí, ¿no? Costa Rica Ah, ok Entonces La que yo pensé que era Costa Rica Era Panamá La verdad Ay, qué horror Qué feo Bueno, estoy aprendiendo Ahora República Dominicana Ah, es diferente De la que yo había pensado México Logramos Cuba Aprendemos Y Puerto Rico Yo sabía que O República Dominicana O Puerto Rico Eran así como que La de Triángulo Pero es Puerto Rico Que se parece a la de Cuba Pero Otros colores Ojalá hayas aprendido Conmigo Algunas banderas Las que yo también no conocía Dime tú Si ya conocías A todas las banderas De Latinoamérica Y este video Está en el canal Gazoo BBX Nos vamos a suscribir Activar la campanita Y dejar La manito arriba No olvides Pasar a su canal Y hacer Lo mismo Voy a dejar más videos En la pantalla Para que elijas Cual quieres ver ahorita Y te veo En uno de estos Adiós hermanito Beso Adiós